Concierto de música clásica gratuito. Juan Avendaño retorna a Huancayo luego de una gira nacional. Llega para brindar un concierto gratuito para las personas que aman la música clásica, a realizarse el sábado 24 de agosto en el Auditorio del Gobierno Regional de Junín. Es una gran invitación para este 24 de agosto, ya que se está presentando como invitado nuestro querido intérprete Juan Avendaño Rubín de Celis. Es académico, puede ejecutar diversos estilos, pero él es de corte clásico, es académico, netamente profesional. Y les cuento que él ha estado fuera hace unos días, fuera del país, promoviendo también nuestra música, nuestra cultura en lo que es la ciudad de Bolivia, Argentina y Chile. Escuchar la música clásica ayuda a mejorar la concentración, aminora el estrés, combate el insomnio, mejora el estado de ánimo, entre otros beneficios. El repertorio incluirá música clásica contemporánea y... Claro, la música clásica, la música académica no solamente ayuda al estrés, a todas las preocupaciones que de repente tienen en casa, sino también ayuda a los niños académicamente, de repente a controlar su carácter, a desarrollar sus capacidades intelectuales, sociales, etc. La música académica ayuda muchísimo a los niños y eso lo puede decir cualquier libro de desarrollo cognitivo, cualquier libro de música, incluso los grandes científicos lo afirman, ¿no? Dicen que la música ayuda bastante en el desarrollo personal, mental, social de todo ser humano, ¿no? Y mucho más si son de los niños. Por cumplirse 30 años de su creación institucional, el Conservatorio Andrés Segovia realizará una serie de actividades en horas de la mañana. Se presentará a Juan Avendaño en un masterclass. En horas de la tarde se ejecutarán presentaciones interpretadas por los alumnos y en la noche se llevará a cabo el concierto. A toda la población del Valle del Mantaro hacemos una gran invitación para este 24 de agosto. Están cordialmente invitados jóvenes para todos los colegios, ya que la entrada es sumamente libre, ¿no? Acompañados por sus padres también podríamos esperarlos ahí con brazos abiertos para poder deleitarnos de este gran evento.